Muy buenas a todos chavales, como ya sabréis me invitaron a participar en un torneo de arena breakout Básicamente era conseguir puntos a base de kills, contaba tanto players como scabs Así que la gente lo que hizo es hacer squad de 4, ir con térmicas a farm y estar matando scabs durante horas Pero como eso me parecía bastante aburrido para vosotros que estáis viendo el directo Decidí hacer partidas normales, simplemente pues tryhardeando un poquito e intentando no morir para conseguir esos puntitos Ya que si mueres una vez pues se va dividiendo según las veces que mueras Y tuvimos pvps bastante guays, así que he decidido dejaros aquí una pequeña recopilación de un par de partidas Para que tengáis aquí también un pequeño resumen de lo que fue el torneo Así que espero que os guste que lo haya hecho de esta forma porque la otra me parecía bastante aburrida Y os dejo con el vídeo ¿Qué tal te está pareciendo arena? Me lo estoy pasando increíble O sea, si estoy jugando mil putas horas al día como un enfermo Así estoy, creando contenido ¿Cuánto hacía yo que no subía vídeo diario y hacía más stream diario? Sin exagerar, dos años Si no más En un mes ya tendrá dos mil horas Cuando salgan a stream veré a ver Oh, qué asco de spawn Es lo que hay Por aquí puede haber gente Vamos a ir con ojo Vamos a ir con cuidadito Tenemos que jugar hoy bastante safe ¿Sabéis lo que me jode? Que como juego más concentrado en intentar no perder Creo que voy a jugar peor O sea O sea, creo que moriré más que jugando normal Os lo digo Vamos a movernos de aquí Que hemos hecho mucho ruido Pero no entiendo qué ha pasado ahí con esos escapes Porque he matado uno dentro Pero parecía escape A lo mejor era un player, ¿eh? No lo sé Muerto está Bueno, vale lo mismo player que escape O sea que me la pela Por aquí siempre tenemos harana, señores Ah, también mola jugar tensito, chat Vamos a alguien de aquí Vamos a alguien de ahí Así que vamos a hacer lo inteligente Que va a ser Cruzar a la parte de enfrente Pillarle la distancia E intentar matarlo desde la distancia Porque si llevo en su fusil o algo Me puede joder mucho ¿Pvp, eh? ¿Habéis visto alguno del torneo tener pvp? ¡Qué locura, eh! ¿Murió? Sí Y sin térmica Y sin térmica Nada, lo digo por el contento de chat Pero es totalmente lícito Lo que está haciendo todo el mundo Y es lo que hay que hacer Si había algún player más Un escape, pero Creo que he limpiado bastante bien Pero ¡Vaya rica, abrón! Perfecto, más balitas Opa, tiretes Vamos para allá Tiritos, vamos para allá, eh Jugando en torneo Ah, se le dio un más gilip Por aquí tenemos gente Intentar pillar ángulo por aquí Para no pasar directamente rectos Chat ¿Me va a salir un seto disparando? Lo sabéis, ¿no? Quiero matar eso, chat Quiero más puntitos Tenemos tiempo aún Quedan 20 minutos de raid Podemos chilear Opa Ahí está mi playercito A dormir A dormir A dormir Como un niño bonito Buenas noches Pero no lo voy a lootear, eh Ha muerto en medio de la Carretera, hermano Te asusta madre Lo va a lootear Opa Vale Vale Vamos a jugar más lento Sabemos que ha habido fiesta Sabemos que ahí tenemos un player muerto Sabemos que ahí tenemos otro Cuando caen 7 minutos Que no haya nadie Así que no haya nadie La gente tiene una paciencia, hermano Que no te das la idea Vamos a merendar Esa sardina huele como la entrepierna de mi vecina ¿Cómo sabes cómo huele la entrepierna de tu vecina? Va soliendo bragas ¿No de los tendederos? Porque ligártela Ya te digo que no te la has ligado Trozo de mierda Roba calzones Roba calzones ¿Veis cómo? ¿Veis? Ah, si os digo yo Chat, si os digo yo Os digo yo Si me conozco este juego Como si por lo que sea Llevase miles de horas jugando a Tarkov Gente, por lo que sea Me conozco a la gente Ya A ese sí que lo voy a poder lootear Eso sí El chaleco se lo he puesto Vamos Me piro Me muevo así Para si me está apuntando Que no le sea tan fácil Darme la mocha GG 4 players Y 11 scabs Bien Bien Let's go Ha habido 2 Que no hemos podido lootear Pero la vida es dura Es lo que hay Va muy bien Tito por ahora La verdad Entonces es eso Yo les voy a dar mi feedback Por supuesto que se lo voy a dar Es solo semi Es solo semi Tito O sea, me parece un evento malo Pero ya no solo para el streamer Para la persona que está viéndolo también Porque la forma efectiva De hacer este evento Es como lo está haciendo todo el mundo Farm A spam Y Venga A matar scabs Con térmicas Claro Sí, sí Si lo que necesitas son kills Tenemos un tío por ahí arriba Sí, 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 sí Pero ya no todo forevolución Lo que tienen que hacer al fin y al cabo, literalmente Sí, 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 literalmente, estoy totalmente de acuerdo, Melan Totalmente de acuerdo O sea, los streamers están jugando Pues hacer los puntos que tienen que hacer Ahí, ahí, pegaos entre vosotros Lleva un SVD, tenemos que ir con cuidado Y no sé cuántos son Son cuatro Ya no corren tanto, eh Ah, ya no corren tanto, eh Ay, que tranquilos están ahora ¿A dónde se ha metido el chat? Igis ¿Duele? ¿Duele? Van bien equipados, eh, chat Van bien equipados, chat Podemos sacar dinero, eh, de aquí ¿Cuántos son? Cuatro, hemos matado a dos A ver, lo inteligente sería irse Pero ya me conocéis Pero ya me conocéis No, 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 no ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete! Me queda uno. Me queda uno. Me queda uno. Voy a hacer trampas un segundo, chat. Voy a meterme en el stream y voy a ver los disparos al último. Y voy a ver la... ¡Stream Snipe a mí mismo! Porque el primero lo mato. A ver qué casco lleva. Vale, ese se lleva la mocha. Se muere por ahí. No, creo que no lo ha matado, chat. El primero lo ha matado aquí, ¿no? Vale. He looteado todo. CTV. Looteado todo, cabrón. También lo han looteado enterito. No tiene agua, chat. ¡Fuck! Bueno, pues gente. Si tenemos que morir, que sea por un p***o player. Vamos a buscar a la ratilla. Cuando eran cuatro, iban giga chat. Pero por lo que sea, ahora ya no tanto. Chat, que me los había cargado. ¡Fuck! Que me los había cargado. GGs. G fucking Gs. Simplemente soy mucho mejor que vosotros. Lo siento, chavales. Lo siento, gente. Lo siento. Lo siento. Me subestimo demasiado. Los cuatro, los cuatro. Me subestimo demasiado, gente. Es lo que hay. Pero tengo que jugar muy safe, gente. Pensad que literalmente me estoy jugando todo. Si muero una vez, me voy a la mierda. ¿Entendéis? Por eso tengo que ir con tanto cuidado. ¿Cuánto tengo la extracción? 700 metros. ¡Cállate! ¡Que te calles! ¿Qué queréis? ¿Que vaya a un cuerpo? Como un p***o simio. A ver. A ver si lo ha matado. Uy, me ha matado el cuarto. Campeando en un seto. Ay, a quién se lo esperaba. Pues prefiero darme la p***a vuelta al mapa, hermano. Eche, mejor del último. Me da igual. Hemos ganado el PvP. Os recuerdo que mientras yo estoy haciendo esto, tenéis muchos otros streamers que están jugando el evento. Ir a verlos con sus térmicas matando scaps en farm. Y dejad de tocarme los cojones. Ir a verlos a ellos. Hijo de p***a la que me ha dado tú. Te dejan mucha pasta, no me digas. Muchas gracias por esos bits, por cierto. Aunque me caguen tus muertos, yo aprecio tu dinero. Priorizo el seguir vivo. Priorizo el haber asegurado que no me quedaba uno vivo. Haber dado la vuelta al mapa y mirado mi propio directo para ver si lo había matado. Pero igualmente no me ha servido de nada. Porque he mirado si lo he matado y he dicho, no, no lo he matado. Y al final lo había matado. Pero bueno. Pero aún así, no conozco a nadie que diga, uy, qué putada, he jugado demasiado safe y he sobrevivido. Bueno, pues sí. ¿Que he tardado 10 minutos en ir a lootear? He tardado 10 minutos en ir a lootear. Por supuesto que sí. Pero sigo vivo. ¿El loot también cuenta? No lo sé, creo que no. Es KD. Es KD. Y vale tanto matar scaps como players. Lo que molaría es que pusiesen que matar players contase como mínimo 5 scaps. No sé. Mira, un milloncillo. GG's. Chuparla, cabrón. Qué buena. Qué buena. Venga. A matar scaps en farm con térmicas. Qué madre del amor todo lo que hemos dejado. No sé, con millón. No mucho. Pero bueno. Chuparla, cabrón. 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 Gracias por ver el video.